Muy buen día, muy buen comienzo de jornada. En este viernes 26 de abril del 2024 compartimos en el Evangelio de Juan la expresión de Jesús. No se turbe el corazón de ustedes. Crean en mi Padre, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Es la humanidad? Esta es la novedad que trae Jesús. Yo voy a prepararles un lugar para decir Jesús. Él vino a poner su morada entre nosotros, dice el texto de Juan al comienzo. Preparar un lugar en el corazón humano para que podamos permanecer allí, habitar allí en comunión con Dios, el Padre en Cristo, por la maravilla que obra el Espíritu Santo. ¿Dónde buscar a Dios? Si no en la propia intimidad, en el propio corazón. Más íntimo a nosotros que nuestra misma intimidad. De hecho Jesús nos va a decir que es justamente en el rostro humano donde encontramos el rostro de lo divino. Y es en el rostro de Dios, en Cristo, donde encontramos la realidad de lo que buscamos y queremos hallar. Yo voy a prepararles un lugar. Dejémoslo a entrar a Jesús en lo más profundo del corazón. O nos demos cuenta, reaccionemos de que Él está allí, en lo más hondo del corazón. Y allí busquemos y encontremos lo que estamos queriendo hallar. Lo que estamos deseando en lo profundo. Entrar en contacto con lo que le da sentido a nuestra vida. Dios con nosotros.